¿Cuál es el derbi provincial? Yo creo que va a ser un partido muy igualado, que no hay que mirar clasificación, en estos partidos todo se iguala y va a ser precioso. Sí, juego contra mi equipo, por así decirlo, porque desde pequeño ya llevo allí, primero jugando, después como entrenador. Cuando dejé de jugar me dieron así porque sí, un juvenil allí para trabajar con él y mira, pues fui subiendo, fui subiendo y al final, el año pasado, pues viví una temporada muy especial en segunda división B con un equipo espectacular. Aprendí muchísimo y eso son cosas que lo valoro mucho y que sé, pues que tengo un sentimiento muy bueno hacia allí, en mi casa. Pero bueno, esto es así, ahora mismo tengo aquí mi trabajo, por así decirlo, tengo un equipo del que estoy muy contento y muy satisfecho aquí, muy cómodo. Y creo que tengo la necesidad y tengo la obligación de ganar a Calera este fin de semana. Sí, eso es lo que decimos, la motivación va a ser muy alta, yo creo que por parte de los dos equipos quizás. Creo que nosotros también llevamos esperando este partido de tiempo porque atrae mucha gente, atrae mucha expectación, atrae mucho ámbito comarcal, porque te reúne a toda la gente de la zona, gente de Calera, gente de Talavera y gente incluso de Velada que va a venir a ver el partido. Y creo que eso es así, la motivación y la intensidad significa mucho en esta categoría. Segunda B es una categoría en la que la calidad quizás prima menos que la intensidad y que esa motivación. Y por eso mismo creo que estos partidos son muy igualados y que vamos a vivir un derbi muy, muy, muy igualado. Bueno, seguramente Calera, como es normal, juega fuera de casa, como está la clasificación, opte por ir a media pista, por cerrarse, por buscar las contras, que es algo normal. Y bueno, pues creo que nosotros lo que tenemos que intentar es llevar el dominio, intentar, pues estamos jugando en casa, pues presionar para intentar coger el balón, tener las idas claras, sobre todo saber que es un partido importantísimo para nosotros porque creo que ya pinchamos con Leganes aquí en casa y por lo menos en esta primera vuelta es imposible ceder lo que es dominio con el rival y ni mucho menos ceder algún punto. Pues esta semana estamos entrenando a ráfagas, igual que los partidos, a ráfagas, bastante bien. Pero bueno, creo que llegamos en buenas condiciones, llegamos, no va a llegar quizás Nando, no sabemos hasta última hora si llegará, posiblemente llegue, posiblemente no. No sabemos si llegará Chava, posiblemente llegue, posiblemente no. Ya fue como que a la otra día pero no está 100%. Entonces no podemos decir cómo va a llegar hasta que no acabe el entrenamiento de hoy. Hoy tenemos un entrenamiento muy importante, sobre todo con sensaciones, sobre todo para ver el estado físico de los jugadores y hasta que no acabe todo el entrenamiento de hoy no sabremos cómo llega el equipo de cara a la condición física y etc.